Aquí te apuesto que yo salto más rápido, que yo salto más rápido, ¿ves? No, yo salto más rápido, no, mira, 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 yo veo más arriba que tú, mira Me habías dicho que estabas mal de la garganta, ¿verdad? ¿Hola? Sí Ah, pues no, no pasa nada, pero mira, yo salto más rápido Bueno, ya no, me quedé quieta Mira, estás enfermo de la garganta, ¿sabes por qué? Ay, cuidado, ¿sabes por qué estás enfermo de la garganta? Dime por qué, hola ¿Cómo que te cuesta? ¿Te cuesta? Ya, escúchame, ¿sabes por qué estás enfermo de la garganta? Porque ayer te vi comiendo dos helados, dos Y yo te dije, no debes comer helado tanto porque está haciendo mucho frío Y te vas a enfermar, y dicho y hecho, amaneciste con la garganta mal Pero a mí me gustan mucho los helados, no es mi culpa Pero no sé Ok, bueno, luego, luego, porque te enfermas y así Y esto, pero mira, ¿te gusta la nueva adquisición que he tenido? La verdad es que sí, creo que es lo mejor que has podido comprar La verdad, pero espérate, no salto, espérate, no quiero saltar Ahora sí, ya está Aquí está muy bueno Mira, y de hecho, si te... Te pego Te pego Te caes ¿Ves? No, espérate Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mira, llega arriba Llega arriba Oh, a ver, llega No, no No llegas A ver, intenta, llega Déjame llegar Pero no me ve Ahí está Ahí está, ahí está Ahora saltemos ¡No! Ahora saltemos aquí, mira De aquí De aquí Espérate Ya llegó Ya llegó Ya está Ahora saltemos No, pero no me... Ok, tú también te caes Ya, ya, ya Ya, deja eso ahí Ven aquí Ven aquí Au ¿Qué te pasó? Me voy, me voy Ah, me caí Te caí Ya, por favor Oye, escúchame Mírame, mírame Mírame los ojos Mírame los ojos Aquí, mírame ¿Me estás viendo? Mírame, mírame los ojos Mírame, mírame, mírame Estoy mirando Me estoy mirando ¿Qué quieres? Nada No te engañé Ey, ¿quieres una creeper cola? Mira, ven acá Mira Tienes cuatro sabores Mira, te digo Esta creeper cola Es de De negra Esta creeper cola Es de uva Esta creeper cola Es de manzana Y esta es de naranja Pero yo creo que la negra Es de chocolate No Sí, es cierto Gracias por decirme Un sabor Que no se me ocurrió En ese momento Bueno, sí Es de chocolate ¿Cuál quieres? Eh, ninguna No quieres Ah, bueno, sí, es cierto Estás mal de la garganta No puedes tomar ninguna Ajá, no puedo Vente Vente Pero lo que sí te puedo dar Pero cierra la puerta Luego se meten los mosquitos No hay igual Mira, te puedo dar una galleta Eso te va a decir Pero te quiero una galleta Ahí está Agárrala Mira, estas son las nuevas adquisiciones También que he tenido Si tú das ahí Pa Y tú la metes Sacas Metes Pero no las saques Se acabaron Ya, ya Déjalas ahí Ya Ya Déjalas ahí Spartor Spartor Ya Ya, calme Perdón, mora Perdón Espérate Antes de seguir Ponte aquí Y mira para allá Y di una meta de likes Spartor Para allá Mira para allá Mira para allá Dale Di una meta de likes Para que los chicos den like Para más videos contigo Eh Tres No sé ¡Ah, una meta! Tres mil likes, chicos Tres mil likes Tres mil likes Para más videos Como que te cuesta todo, ¿va? Te cuesta todo, ¿va? Estoy enfermito Estoy enfermito Ay ¿What? ¿What? ¿A dónde le te metiste? ¿A dónde le dices? Eri, me traes tu moto Ah, mora Sabes que Se me olvidó algo En mi casa ¿Me acompañas? Oh, está bien Pero súbete Súbete a la motito Súbete Ay, a la que tienes al lado Vámonos, vámonos Córrele, córrele No ¿Por qué hay una moto en medio de la calle? ¿Por qué hay una moto en medio de la calle? ¿Hola? Creo que son de los amiguitos ¿Por qué hay dos motos ahí? ¿Ola? ¿Por qué hay dos motos en la calle? Como si nada Pregunta seria Vamos ¿Tú? Espérate, acá es tu casa ¿A dónde estás yendo? ¿Qué es eso? ¿A dónde te...? Oye, Esparto, ven, ven, ven Esparto, ven, 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 ven Acabo de ver una niña nueva allá Mira Mira, 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 mira Está tonta Está saltando ahí como todo Creo que tiene un hijo en la mano Y no es una niña Adiós, ha dado a luz A un cerdito No, creo que no Es que es un muñeco Ay, creo que no vio, eh Ay, no vio Sí Vamos a saludar Porque tiene los ojos por un lado Déjala Así debe ser Pero en las motos En las motos Ah, ok, ok Pero tú te llevaste tu moto por allá Vamos, súbete, súbete Ándale, ándale, ándale Vámonos, vámonos Avance, avance No Vamos Correle, correle Pero apúrate, apúrate Jun, ya, para, frena, frena 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 Hola Hola, niña ¿Qué tal? Somos tus vecinos Hola, chicos Soy Soy su nueva vecina Por estos días Oye, ¿qué es nuestra nueva vecina? Oye, ¿dónde eres? Yo soy de De un lugar muy lejano La verdad que no te puedo decir En este momento Oye Por cierto ¿Entonces vas a estar nueva Por unos días por acá? Sí, la verdad Voy a estar unos días por aquí Porque mi familia dijo Que queríamos visitar este Barrio, condominio Y lugar muy bonito Ay, ¿quién me pegó? Te pegó Te pegó Por cierto, sí es cierto ¿Cómo te llamas? Me llamo Peppa Peppa Pig Pero el de allá Ay, qué bonito nombre El de rojo me puede decir Amor de mi vida Eh, ¿hola? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hola? ¿Hoy? Ok Este Bueno, te llamas Peppa Pig Y que bueno Tus papás venían aquí Por unos días Oye, pero Ah, mira Tienes un hermanito allá Que está quietecito Mirando a la nada Ah, sí Es que Ese hermanito mío Nomás siempre se queda Mirando a la nada Pensando en todo Pero yo soy la que Me pongo a jugar aquí Con Con los nuevos amigos Se estarán preguntando ¿Por qué tengo la cara así? Y es que No sé Yo tampoco Ah, bueno Oye, Spartori Si hablas un poquito Con Peppa Pig Para conocerla ¿Puedes ir a buscar algo A mi moto? Tipo Dejé unos papeles Unos dulces Que me gustaría Dárselos De bienvenida No, no, no Todavía no Yo creo que Primero hablamos Un rato ¿No? Yo digo que Spartori Intentas hablar un rato Con ella Bueno, Peppa No sé ¿Cuántos años tienes? Yo tengo Unos Siete añitos Estoy chiquita Estoy chiquita Tienes un color de piel Muy bonito ¿Sabías? Tú sabías Que yo soy La que te tengo Que ligar ahorita Porque mira La verdad es que Te haces un chico Muy bonito ¿Qué está pasando Aquí? Me siento Un poco Penado Que me digas Esas cosas De hecho Me gustan Tus ojos Tus ojos Están muy bonitos Esos Es morados Y verdes Y me hace recordar A dos youtubers Muy Bueno Un youtuber Muy grande Que soy fan De él Que se llama Raptor ¿Quién? Que se llama Raptor De hecho Peppa Es su papá Es su papá Ah, ah Bueno Pero le estaba preguntando A él No a ti Ok Sí Pues Sí Es mi papá Raptor Y aparta Son Mis padres Oh Ya entiendo Todo Por eso Tienes esa ropa Sí Lo sospechaba Oye Y por cierto Tienes novia Eh No, no No tengo Bueno Entonces si no tienes La verdad es que Yo podría proponerte Oigan chicos Eh A ver Un ratito Me llevo a Spartor ¿Va? Sí Está bien Ven, ven 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 Oye No te Pero bájate De la moto Oye No No te Da una mala Espina Y Pues la verdad No me quedo muy bien Yo siento Que No sé Se ve rara Mala Algo Al Mira Es que está tirando Un cerdito Todo el rato Eso no puede ser Normal Está tirando A su familia No es normal Algo le pasa Pero no tiene Nada de malo En los comentarios Díganme Si ustedes También sospechan Que Esa Peppa Pig Tiene algo malo Siento que no Chicos ¿Por qué dices tú No? En los comentarios Si sí o no Bueno Escúchame Bueno ya Vamos un ratito Pero si noto algo extraño Nos vamos ¿Ok? Bueno Está bien Bueno Oye Peppa Hola Peppa Ya volvimos Ah Hola chicos Ya volvimos Oye Mora Un ratito ¿Me puedo Llevar a Spartor? Quiero decirle algo Está bien Pero solo un ratito Porque yo luego Tengo que ir a jugar con él Y hacer más cosas Sí 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 Te prometo que solo un ratito Bueno Está bien Yo te aviso Mora Sí 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 Oye Bueno Te estaba diciendo Que Que yo te puedo proponer Una cosa Y es que Es que te me haces muy guapo Mira acércate Acércate a mí Espérate Volteate Mira Me voy a ir Me voy a ir por la derecha Y tú para la izquierda Ok Volteate Mira mira Volteate Volteate un poquito Ahí está Ahí está Oigan chicos ¿Qué está pasando? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Qué es esto? Pero ¿Pero qué está pasando? ¿Qué va a pasar allí? Eh Bueno Como te decía Eras muy guapo Acércate Acércate Más Acércate Mua Ey Chicos Chicos Me llevo Spartor Vente Spartor Rápido Muévete Muévete Vámonos 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 Corre Corre Te dije que sospechaba algo de ella Vámonos No sé qué pasó Vámonos Vámonos